Hola, muy buenos días. ¿Qué harías si estás en una guerra y de repente te pilla el enemigo, eh? Pues hoy te voy a contar una opción. A lo mejor te puedes salvar la vida, checho. ¡Intro! Te presento a Douglas Brent Heclar. ¡Heclar! Un estadounidense de Dakota del Sur que, el muy tunante, cuando cumple los 19 años, decide alistarse en la marina para luchar en la guerra de Vietnam, que en aquel momento estaba partiéndola muchísimo y aquel DLC tan dulce. Así defendía a su país, en el Call of Duty, Call of War, Cold War, o como se diga. De todas maneras, la gente está muy motivada, eh, y muchas veces se cree que la guerra es como el Fortnite y tal. Me molaría hacer un día un vídeo enseñándoos gente que vino de la Primera Guerra Mundial o la Segunda todos los traumas que tenía y las mutilaciones, eh. Seguramente dirás, a lo mejor no está tan guay, no me molaría ir a la guerra. Y eso la gente que ha sobrevivido, eh, que otra gente no está. Entonces, si te mueres, ya a lo mejor es peor, ¿o no? No sé. Se te van a quitar bastante las ganas, eh, de ir ahí por ahí con un arma y... Además de que ahora es un rollo, la guerra. Te viene un dron, estás ahí tan tranquilo, te revienta, tiene wallhack... Está súper chaval, chetado, esto desbalancea el server nivel máximo. Bueno, sigamos con nuestro protagonista, Dog, ¿eh? Lo vamos a llamar Dog. Termina el curso de preparación del ejército y le meten a bordo de un crucero de misiles llamado USS Canberra. Este barco, así como que usé a decirte que fue creado para la Segunda Guerra Mundial y estuvo dando por saco a los japos en el Pacífico y escoltando portaaviones. Pero en 1947 lo dan de baja y le meten un upgrade, ahí le ponen cositas guapas, alerones y tal, para convertirlo en un crucero de misiles guiados. Vale, pues ahora esta nave estaba jugando por el Golfo de Tonkin, que está por aquí, eh, en el norte de Vietnam. Allí navegaba el barco Canberra en 1967 con Dog a bordo, disparando sus cañones de 5 y 8 pulgadas contra las instalaciones enemigas de tierra y las líneas de comunicación que tenían los vietnamitas del norte para hablar con sus tropas del sur. Fíjate que hubo días en los que llegaba a disparar el barquito este unos mil proyectiles, o sea, 41 a la hora, eh, sin esto para dormir ni nada, ni si esta no hay, si esta venga a disparar. Eso si lo piensas en auténtica salvajada. Bueno, pues en una de estas oleadas de disparos, Dog, que lleva tu empanado de la vida encubierta, no se da cuenta y se acerca a uno de los cañones y en ese momento ¡PUAM! Le dispara en la cara y se muere. Fin, agua para la historieta, está agua para la historieta, ¿verdad? Que no, aunque habría sido un bonito final, eh, para esta historieta. Lo que pasa que en realidad es que la potencia del cañón en el disparo, o sea, no le dan la cara, ¿vale? Pues que él estaba al lado y la potencia, la onda, que iba con los airpods, no sé qué, le pilla ahí liado y Dog, del susto y de toda la fuerza y todo eso, acaba finalmente el agua, ¿vale? Se cae por la borda. Obviamente no está muerto, eh, está flotando ahí y ve como su barco, todo el mundo pasa de él. ¿Se ha caído alguien? No, yo no me he dado cuenta de nada. Y siguen así adelante. Hasta luego, Mari Carmel. Y se queda ahí, madre mía, ¿qué hago yo aquí? ¡Oh, shit! Nadie se ha dado cuenta de su ausencia. De hecho, fíjate que esto es a lo mejor un poquito triste, sus compañeros para encubrir su ausencia tardaron dos días en denunciar su desaparición. Yo me imagino, a ver, si eres marinero, ey, y estás currando en el barco, y hace medio día, o un día entero, venga, porque ya has estado currando no sé dónde, hace un día que no has visto a un colega tuyo, ni en el comedor, ni en la cama, no sé qué, ¿para qué lo encubres? O sea, ¿qué crees que está pasando? ¿Que se han cerrado en un armario, ahí, ah, jugando al escondite? ¿Se ha pillado un Uber marítimo a las discotecas no viendamitas? ¿Y ahora mismo está todo resacoso en la cama de un burdel, tomando rollos viendamitas junto a dos cerditos de esos to pequeñitos? Ah, joder. Así que con la tontería tardarán bastante en buscarle. De todas maneras, el tío que está en el agua, o sea, nuestro protagonista, va sin chalecos salvavidas, así que tampoco creo que dure dos días, bueno, dos días hasta que se den cuenta, luego tienen que volver, bla, bla, bla. Así que este pobre hombre se limita a flotar como puede, y aunque desde allí pueda ver la costa a la que minutos antes habían estado bombardeando, hay demasiadas corrientes como para intentar nadar hasta allí. Venga, pues haciendo la estrella de mar, estuvo durante más de 12 horas, menos mal que el agua de allí no estaba helada, como la que vimos en el Titanic, en el vídeo, que al máximo ya te recuerdo que aguantabas 20 minutos allí. Aquí en Vietnam hace calor ciego, tú tranquilo. En definitiva, al final tienen la chorra del siglo y unos pescadores nord viendamitas las rescatan. Anda, ¿qué? ¿Eh? Que te han rescatado los enemigos, los comunistas. Dile un gracias, aunque sea, no me seas avisoso. Tú tranquilo, porque tampoco va a tener el tiempo para decir mucho más, ya que el barco rápidamente, al ver que se trata de un marinero estadounidense, se dirige a tierra, al puerto, y se lo entregan a las autoridades locales. El soldado estadounidense les explica lo que había pasado. ¡No! Si es que yo estaba encubierta, han disparado, me ha asustado, he caído así para atrás. ¡Madre mía! ¿Me podéis devolver? ¡Soltadme, por favor! Pero los viendamitas no se creían en una mierda aquella versión, así que se pusieron las pilas a interrogarlo y a torturarlo, para sacarle información y a ver si contaba que era un espía o un soldado dentro de una operación encubierta, todo guapa para hacer luego las cinemáticas de la intro del Battlefield. ¡No! ¡Algo así! ¡Oh, mamá! Debió pensar, dog, esta peña es todo desconfiada. Y esto de las torturas, creía que en verdad estaban intentando decirme algo de tortugas, pero se ve que no. ¡Uf! ¡Cómo duelen! Hay que crear un plan para que dejen de tocarme los huevos, literalmente. Pues con sus 20 añitos decide que es el momento de hacerse el tonto. Es decir, hacer como que tienes menos 3 de inteligencia, a ver si los captores se dan cuenta de que es absurdo continuar con las torturas. A este soldado lo llevaron a la prisión conocida de coña como Hanoi Hilton, en donde se encontraba la mayoría de prisioneros estadounidenses en unas condiciones bastante puta mierda. Fíjate que trataban la cabeza con un cepo dentro de la celda y las torturas y golpes eran diarios. Eso era el Disneyland de Dexter, my friend. Y aquí, en esta situación, es cuando Dog comienza con su papel y se pone a fingir que es un hijo de un pequeño granjero topobre del interior de Estados Unidos en donde no tenían agua ni hostias. Así que ahora, viendo a los normiendamitas conmovidas que hacen así como un grifo y sale agua, está flipando y esta peña está forradísima. A ver, vamos a ver, forradísima. O sea, qué papel de mierda, se acaba de venir un barco. Todo hecho, todo hecho, occidental ahí. En el barco tendrías agua, ¿no? Cállate, cállate que estoy con mis papeles. Estos no se enteran de nada. Los comunistas continuaron con los interrogatorios, pero pronto empezaron a darse cuenta de que, fua, el chaval era retrasado y que no iba a poder decirles nada de gran utilidad. De todas maneras, eh, aunque este sea retrasado, creo que él nos puede ser de provecho, porque vale que no vaya a decirnos nada. ¿Qué tal? Está bien ahí con la plastilina. Pero vamos a hacer una cosa. Dog, cariño, ¿a que te gustaría escribir una declaración en contra de la guerra, eh, esta de Vietnam, y echando la culpa a tu país, eh? ¿Sí? Venga, pues trae papel y boli. Primero pone el nombre arriba, porque luego se te olvida y no sé de quién es el examen en las correcciones. ¿Cómo? ¿Qué dices? Que no sabes escribir ni leer. Padre mía, pero... ¿Qué tipo de gente os meten en el ejército en Estados Unidos? No sabe ni leer ni escribir, pero... ¿Qué clase de país es ese? Aguizos. Es fatal. Así que con esta calidad yo también hago un armadato fácil, eh. El marín estaba siguiendo su papel a la perfección y ya iba a traer las primeras consecuencias. Los nordviendamitas, beh, desistieron en hacer nada con él, apodándole el increíblemente estúpido. Ese era su nick, ¿sabes? Increíblemente estúpido, ven aquí. Es mejor que algunos nicks de youtubers y streamers españoles. No, 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 no me sale la lengua. Venga, toma una piedra, vete a buscarla. Venga, se la cae un poco. Venga, a jugar. Y es que como vieron que no era ninguna amenaza, lo dejaron de torturar y le dejaban moverse por la prisión con total libertad. También su comportamiento patético, digno de un Oscar y su apariencia juvenil ayudaron a que su mentira funcionase. Mira, un día convenció a los guardias de que necesitaban unas gafas nuevas y se lo llevaron del campo de prisioneros hasta una tienda dentro de la ciudad, Hanoi. Y aprovechó para memorizar el trayecto y de esta manera saber el lugar exacto del campo de prisioneros por si podía comunicárselo a su ejército y que viniese un equipo ahí, o que sea, a rescatarlos. Pero no solo esto. Como ya te he dicho, le dejaban por el campo libremente y de vez en cuando él se ponía a sabotear cosas. Por ejemplo, metía tierra en los depósitos de los camiones para joderlos. De hecho, se cargó cinco, ¿eh? Con esta tontería, laica voz. Su compañero de Zelda, un oficial de la Fuerza Aérea, viendo el potencial que tenía el chabalico, le entrenó para que pudiese aprender grandes cantidades de información. Y de esta manera, atento a lo que te voy a decir, le enseñó a memorizar el nombre de 256 prisioneros. ¿Qué dices tú? O sea, 256 nombres. Espera, que no me acabo. ¿Sus hijos de estos 256 prisioneros? O sea, bueno, mucho tiempo libre ahí en un campo. Venga, te lo puedo ocupar. No he acabado, no he acabado, vale. El número de la chapa. ¿Eh? O sea, 256, la chapa, el hijo. Bueno, mucho tiempo libre. No he acabado, ¿eh? E incluso el número de la seguridad social de cada uno. Piénsalo, amigo mío. ¿Cuánto tardarías en aprenderte todo eso? Y es que yo no me sé casi ni mi número de teléfono. Y mi DNI me costó años aprendérmelo. ¿Qué me estás contando? Y seguramente te estés preguntando. ¿Y cómo leches lo consiguieron aprender todo eso? Al final este tío es un perdón, es Einstein. Luego me están diciendo, al final de la historia es Einstein o algo así. Pues con una tontería, que seguramente lo has hecho tú en algún examen. Teniendo una melodía de refuerzo. Así que pillaron una canción, ¿vale? La de Old MacDonald, Hataform. Ia, ia, o. Que seguro que te suena porque en español es en la granja, eh, pepito. Ia, ia, o. Bueno, pues así. Eh, pon todos los números, los nombres. Repite la canción. No sé cuánto tiempo duraría la canción ahí en tu cabeza. Y ese tío era Dios. Porque a mí solamente con la cancioncita. Cinco minutos ya, me quiero pegar un tiro, huevos. Venga, pues en esas llegamos a agosto de 1969. Porque, vale, tenemos a un tío que se ha aprendido mogollón de números. Pero está en una cárcel, o sea que... Nuestro protagonista lleva ya dos años en prisión. Y los vietnamitas le ofrecen la liberación, eh. Así como propaganda. En plan, mira qué buenos somos, tal. Pero hay una cosa que te tengo que decir. Los soldados americanos tenían como norma... Nunca... Nunca, 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 nunca. Aceptar este tipo de liberaciones anticipadas personales. Ya que ibas a quedar como un chivato. O traidor, ¿sabes? En plan, porque te ha liberado a ti y no a tu colega. O es que me han dicho que yo... Ay, mierda. Seguro que te has largado, eh, hijo de fruta. Pero esta vez era diferente, eh. Su superior a la prisión le ordenó que aceptase aquella libertad. Ya que así podría llevar toda la valiosa información de toda la gente que estaba ahí presa. Eh, a las autoridades y a sus familiares para decirle... No, están vivos, tranquilos. No, no está desaparecido. Date cuenta que a muchos de esos soldados ya se les daba por muertos, ¿vale? Imagínate la felicidad que tiene que ser todo eso, ¿eh? Que te llaman. Oye, ¿te acuerdas tu marido? Sí, se murió, ¿no? En Vietnam. Uno que ha salido... Que los norviendamitas han sacado a un tío que se ha hecho pasar por su normal. Se ha aprendido 256 números, nombres, hijos, código de barras... Eh, bueno, todo... Y que no, que no se dice que está ahí, eh. Sí, nada, venga, hasta luego. ¡Mierda! Venga, cámbiate. Cámbiate, recoge tus cosas que va a venir el otro. Además, otra cosa que sabía DOG es que, como te he dicho, sabía perfectamente el lugar de la cárcel, ¿eh? Sus mapas... Bueno, era una Wikipedia con patas de la zona. Así que nada más salir, empezó a vomitar a sus oficiales toda la información que había retenido en su cabecita. Al año siguiente, durante la conferencia de Paris de 1970, DOG relatará personalmente todos los horrores que se comieron los prisioneros americanos en aquel campo de Vietnam del Norte. Sobre todo para contrarrestar los testimonios de los norviendamitas que iban diciendo que aquello no era para tanto, o sea, es que no tanto, no torturábamos. No, no, torturábamos. ¿Qué me estás contando? Pues, bueno, ya te digo, esto es una guerra, ¿sabes? Es que los estadounidenses no hacían lo mismo. Es que estábamos tontos, ¿o qué? En Paris también aprovechó para acusar a su enemigo a los norviendamitas de haber asesinado al comandante Dick Stratton, que es el que te he dicho que le había ordenado a DOG que aceptase la libertad. Venga, acéptala, no me seas tonto ya si te llevas luego tal. Bueno, pues en verdad DOG estaba haciendo esta acusación para que indirectamente obligara a los viendamitas a decir, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Asesinado a quién? ¿Nosotros? ¿Qué va? Si está vivo, mira. Mira, lo liberamos. Para que veáis que es mentira todo lo que dice el hippie este. Y efectivamente picaron el anzuelo y mandaron de vuelta a Estados Unidos a esta oficial. Madre mía, todo ha salido a pedir de Milhouse. Así que ya hemos aprendido una manera de escapar fácilmente de un campo de prisioneros enemigos. Espero que os sirva en el futuro. Ah, y como curiosidad decirte que DOG, o sea, el protagonista, todavía está vivo. ¡Guay, qué bonito! Venga, tíos, hasta luego, locopixas. ¡Suscríbete al canal!